Buenas tardes, a las 2 y 1 minutos de la tarde establecemos el presidente de avance informativo y a esta hora hacemos un contacto con nuestra compañera Herminia Rodríguez, ella se encuentra con el ministro de interiores justicia y paz mayor general Néstor Luis Revero. Para adelante, Herminia. Amigos de noticias, Globovisión, el contacto lo establecemos a esta hora desde la SUDEBAN y es que en el marco de lo que ha sido la activación del plan estratégico para la defensa de la moneda se ha llevado a cabo una reunión con presidentes de los diferentes bancos del país. Con nosotros se encuentra el mayor general Néstor Luis Revero, el ministro de relaciones interiores justicia y paz para que nos dé detalles acerca de este encuentro de trabajo. Muy buenas tardes, el día de hoy hemos realizado una importante reunión con los presidentes de la banca pública y privada del país, así como también con los presidentes de todas las telefónicas que funcionan en nuestro territorio, con la finalidad de hablar de varios puntos de interés. En primer lugar, hablar del plan estratégico que tiene que ver con la circulación del cono monetario para garantizar la circulación del cono monetario. Hemos iniciado el día de ayer en tres fases donde interviene un conjunto de instituciones del Estado y que hasta ahora hemos tenido resultados importantes. En este caso, 65 cuentas han sido bloqueadas por avance de efectivo ilegal desde los estados o de países fronterizos que se están investigando, así como también 150 puntos de venta suspendidos de cuatro entidades financieras, también por manejo irregulares y 400 casos, tanto de puntos de venta como suspensión de cuentas que se están investigando en este momento. Eso forma parte de las actividades que está haciendo la SUDEBAN. Sin embargo, nosotros estuvimos conversando sobre este plan con todos los presidentes de los bancos para atender a través de las diferentes gerencias de seguridad, de los oficiales de cumplimiento, la responsabilidad que tiene la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento de terrorismo, específicamente el artículo 36, pero así como también todas las medidas de seguridad interna que deben ser aplicadas para evitar corrupción o conspiración interna dentro de las entidades financieras por parte de los empleados. Y también las investigaciones que dieran lugar por parte de los funcionarios que se pudieran prostar para cualquier tipo de irregularidades. Por eso es que estamos haciendo este plan estratégico ordenado por el presidente de la República. Ahí también se trataron otros aspectos como el pago móvil a través de mensajería de texto, que se van a iniciar las pruebas a partir de octubre, también la implementación del carnet de la patria como medio de pago, que también estuvo el presidente del Cantebé, manifestando una importante presentación sobre el tema, un plan especial de supervisión a las entidades bancarias, cómo garantizar que las remesas que salen del Banco Central de Venezuela lleguen a diferentes entidades financieras y sean distribuidas de manera transparente, de manera objetiva y equilibrada para que tenga acceso el pueblo de Venezuela y no se preste a cualquier irregularidad por parte del funcionario, así como también la fiscalización que debe hacer la SUNDE en todos los establecimientos comerciales para garantizar el uso debido del punto de venta, el llamado POS, en cada uno de los establecimientos comerciales, que también se presta para alquiler, para irregularidades o para cobrar un porcentaje a cambio de avance efectivo y la responsabilidad que tiene el CENIA de hacer las verificaciones fiscales para garantizar que el dinero efectivo, producto que se encuentra en los establecimientos comerciales, corresponda a las ventas realizadas en el día. Eso tiene que ver con el retorno del dinero en efectivo que debe regresar a los bancos de acuerdo a la circulación y nosotros somos responsables a través de este plan estratégico de verificar la debida circulación para que nuestro pueblo pueda contar con dinero en efectivo. También se habló sobre el tratamiento de los jubilados y pensionados, que tiene que ver también con un tratamiento especial, el 86% de los jubilados cuentan con tarjeta de débito y un 27% están utilizando el sistema de pago electrónico, así como también estimular el pago electrónico a través de otras vías de las cuales se va a mantener una mesa permanente de trabajo acá en Sudaban para tomar un conjunto de decisiones en los próximos días. Ministro, usted también indicaba que dentro de este plan están verificando lo que será el aumento para el retiro de efectivo tanto en taquillas como en cajeros electrónicos. ¿Ya llegaron a algún consenso? Eso forma parte de la mesa de trabajo que va a continuar el día jueves para que Sudaban, como órgano rector, tome un conjunto de decisiones con respecto a estos temas conjuntamente con la asociación bancaria. Bien, escuchamos entonces palabras del mayor general Néstor. ¡Gracias!